Buenas a todos, hoy os traigo un tutorial que os puede venir muy bien, y es sobre cómo recuperar la información de un disco duro o un pendrive cuando la partición se ha dañado. En ocasiones al conectar a nuestro PC un pendrive o un disco duro, nos puede pasar algo como esto, Windows nos avisa de que el dispositivo no tiene formato, y nos pide si queremos dárselo formateándolo, para de ese modo solucionar el problema. De hecho si nos vamos al administrador de discos de Windows, nos sale que el sistema de archivo de la unidad está en RAW, R-A-W, lo que efectivamente nos confirma que el disco ha perdido el formato. Sin embargo se trata de un disco en el que teníamos guardada información que queremos recuperar, y si lo formateamos perderíamos todo, por lo que en este vídeo voy a explicar cómo poder recuperar nuestros archivos de forma segura cuando nos sucede esto con algún disco duro, o con cualquier unidad de almacenamiento, ya sea interna, o conectada a nuestra computadora de manera externa por USB. Para ello vamos a utilizar el programa gratuito Partition Find & Mount, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo. Como podéis ver la última versión es la 2.31, y aunque en la página no especifica que dé soporte a Windows 10, no os preocupéis, ya que también funciona sin ningún problema en este sistema operativo, y de hecho como ya habéis comprobado es el que yo estoy usando. Una vez descargado lo instalamos de la forma habitual, dando la siguiente en las distintas ventanas que nos van saliendo, y al finalizar nos dirá si queremos abrir el programa, aunque en cualquier caso nos aparecerá también su icono en el escritorio. Al abrir el programa nos sale esta ventana, en donde como veis nos aparecen los dispositivos de almacenamiento que tenemos conectados al PC, por lo que como os de imaginar, tenéis que seleccionar con el ratón el disco del cual queremos recuperar los datos. Si os fijáis no nos salen las letras de las unidades, por lo que tenéis que buscar vuestro dispositivo, guiándoos por su nombre, o por el tamaño del disco. En mi caso por ejemplo, lo que quiero reparar es esta unidad que me marca 31 GB, y que he conectado por medio de USB, por lo que no tiene pérdida. Una vez tenemos seleccionado el disco en cuestión, podemos hacer clic derecho sobre él, y veréis que en el submenú nos aparece la opción Scan, que es donde tenemos que hacer clic, aunque si queréis también tenéis esa misma opción arriba a la izquierda. Al pulsar Scan se nos abrirá esta ventana, donde se nos pregunta que método de escaneo queremos seleccionar, y simplemente dejad el primero, que es el que viene marcado por defecto, y además sale como recomendado, para seguidamente pulsar de nuevo el botón Scan que nos sale abajo. Como veis al hacerlo se ha ampliado la información del disco que habíamos seleccionado, y nos aparece que ha encontrado una partición, siendo ahí precisamente donde se encuentran los archivos que queremos recuperar. Ahora el siguiente paso es hacer clic derecho sobre dicha partición, y si os fijáis nos sale una opción que dice Mont Us, que es la que tenemos que seleccionar. Cuando lo hagamos nos saldrá esta ventanita, y lo que nos está pidiendo es que asignemos una letra, ya que lo que hará el programa es crear una nueva unidad en nuestro PC que nos permita acceder a los archivos del disco. Si nos fijamos veremos que no nos deja escoger ninguna letra que tengamos ya asignada a algún otro dispositivo, en mi caso la C, la D, la E, la F y la G, por lo que asignaré cualquier otra letra que esté libre, por ejemplo voy a escoger la H. Ahora dejamos marcada la casilla que dice Open Volumen in Windows Explorer, le damos a OK, y esperamos a que el programa haga su trabajo. En este momento como veis, el programa no me deja hacer nada más, es decir es como si se hubiera congelado, pero tened paciencia, ya que cuando termine se nos abrirá una ventana del explorador con la nueva unidad que se ha creado, y en ella estarán todos los archivos del disco a los que no podíamos acceder. De hecho, si voy a las unidades de mi equipo, veréis que me ha parecido esta nueva unidad con la letra H, y si entro en ella, aquí están todos los archivos de la unidad a la que no podía acceder, que en mi caso era la E. Fijaros incluso, que si intento entrar en la unidad E, sigo sin poder entrar en ella, y me vuelve a decir que formaté el disco, pero sin embargo no tengo ningún problema cuando accedo a ella por medio de la nueva unidad que se ha creado. Además, otra curiosidad, es que al entrar en la carpeta de la unidad que se ha creado, si hago clic derecho en cualquier archivo, no me da la opción de borrar nada, puesto que no me aparece la opción eliminar, pero lo que si me aparece es la opción copiar, que es la que nos interesa, ya que ahora simplemente tenemos que copiar los archivos que queramos recuperar a otro disco que no nos esté dando ningún problema. En mi caso por ejemplo, voy a crear una carpeta en el escritorio, y voy a pasar todos los archivos a ella, para ponerlos a salvo. Una vez hemos terminado de copiar todos los archivos que nos interesa recuperar, volvemos al programa y desmontamos la unidad que habíamos creado, haciendo clic sobre ella y seleccionando la opción add mount. Como veis al hacerlo la unidad que se había creado desaparece, y el disco que habíamos conectado nos sigue apareciendo sin formato, pero ahora que hemos recuperado nuestros archivos, ya no es ningún problema, y podemos formatear la unidad para arreglar el disco, y disponer de nuevo de todo su espacio de almacenamiento. Y ya con esto hemos finalizado todo el proceso, espero que el vídeo os haya resultado útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!